La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ley que fue aprobada en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa. Para analizar este tema nos acompaña en esta mañana el Ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Siempre es un gusto compartir con usted. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Ministro, cuando se aprobó esa ley, justamente con Ricardo Patiño como Ministro de Defensa, quienes se oponían a ella, hablaban de que constituiría una forma de desfinanciar el Seguro Social y que con ella se buscaba desaparecer el régimen especial. Después de cinco años, Ministro, ¿usted considera que realmente fue así? Usted acaba de mencionar dos aspectos fundamentales. Desde en primer lugar, el régimen especial y luego el desfinanciamiento. Con relación al primer tema, hay que considerar que esta mal denominada Ley de Fortalecimiento acaba de tener una resolución muy efectiva y que gracias a la sensibilidad de la Corte Constitucional de solicitudes presentadas a título personal de militares en servicio activo y sobre todo también de las organizaciones en servicio pasivo de militares. De tal manera que esto ha permitido que el régimen especial y la autonomía no sea el aspecto fundamental único, sino también que ya fue tratado en abril del año pasado cuando se analizaba la Ley de Organización de las Finanzas Públicas. Me presenté como Ministro de Defensa a defender la autonomía del ISFA y del régimen especial. Hoy se ratifica una vez más que debe existir esa autonomía y régimen especial. En segundo lugar, hay un desfinanciamiento progresivo que sería nefasto para el Seguro Social de las Fuerzas Armadas, del ISFA particularmente, por cuanto existen dos regímenes al interior del sistema. Es decir, las contribuciones tanto de patrono y de los afiliados se han reducido en más de un 60%. Esto a mediano plazo causaría un colapso de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Se ha solucionado con esta resolución de tal manera que da un plazo de seis meses para una transición, como le denominan, y un año para una nueva ley. Ahora, Ministro, la Corte Constitucional ha dispuesto que la declaratoria de inconstitucionalidad sea inmediata, que se aplique luego de que entre al registro oficial. Justamente, en ese caso, ¿cómo van a quedar las prestaciones de las personas? ¿Cómo va a quedar... qué pasará con quienes han aportado bajo el régimen establecido en la ley impugnada? ¿Cómo les va a afectar? Bueno, en primer lugar, no nos ha sorprendido porque ya esperábamos esto. En abril del año pasado ya se trató y se presentó una solicitud de reforma a esta ley mal denominada de fortalecimiento y solicitamos que se realice una reforma de los principales artículos que tiendan hacia una unificación del sistema. Por tanto, ya está trabajado. Con la resolución última que acabamos de tener se nos facilita. Y en segundo lugar, si es que el ISPA tiene ordenamiento, tiene todos sus informes, todos los diferentes informes que han sido presentados a los órganos de control, llámese superintendencia de bancos, Contraloría, esto nos va a permitir de una forma más rápida y en menor tiempo de los seis meses realizar esta transición. Para nosotros diríamos que es una reforma inicial, antes de la total, que es una nueva ley. Y esto va a facilitar justamente que se reduzcan la brecha que existe entre los que contribuyen menos con los que contribuyen más. No obstante que todos, el ciento por ciento, son igualitarios en recibir beneficios. Ahora, ministro, la Corte justamente dispuso a la Asamblea que apruebe las nuevas leyes de seguridad social para la fuerza pública. ¿Dónde considera usted que debe enfocarse el trabajo del legislativo? El legislativo prácticamente ha cumplido desde el momento en que nos dio, como digo, en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, nos dio la autonomía para que podamos establecer con respectivo respaldo únicamente del Consejo Directivo para la planificación, programación, inversiones y que esos dineros estén únicamente en las entidades que correspondan a la seguridad social, aparte de las otras instituciones que permite que el gobierno o que el Ministerio de Finanzas pueda realizar esta organización. Ministro, me gustaría tocar otros temas, sobre todo lo que sucede en la frontera norte, porque al parecer con el inicio del 2021, pues se han intensificado las operaciones mafiosas en esta frontera, en la frontera norte. Se ha hablado de mafias mexicanas y colombianas que estarían agitando esta zona limítrofe con laboratorios, plantaciones y pistas clandestinas para aeronaves que transportan la droga. ¿Cómo se está enfrentando esta situación, ministro? Hay una coordinación en Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tanto para la frontera norte, específicamente con el ejército, con defensa aérea, con la Fuerza Aérea que se encarga prácticamente de las avionetas no identificadas, y hemos tenido dos en esta última época, que fueron perseguidas por supertucanos que pertenecen a la fuerza de reacción inmediata y que obligadas a aterrizar, una se accidentó en Esmeraldas y la otra en Santa Elena. Esta coordinación de la defensa aérea de los aviones de la FRI coordinaron para que en el aterrizaje esté lista la policía y pueda actuar. Así fue, se les capturó y pusieron órdenes a las autoridades. Y también en la Fuerza Naval, es decir, ejército, marina y Fuerza Aérea tienen un trabajo específico, muy profesional, como se ha demostrado. Conocemos en varias oportunidades de presentado el Triángulo de Seguridad y la acción de los P3 que están reforzados para que la exploración aéreo-marítima sea más amplia, más efectiva y minuciosa y nos permita combatir el narcotráfico en mejor forma. Ahora, me gustaría tocar un tema coyuntural también sobre el tema político que estamos viviendo en el país. Durante una reunión con el cuerpo diplomático y representantes también de la OEA, el candidato presidencial Guillermo Lazo habló sobre la posibilidad de que exista un intento, que ha existido, un intento de golpe de Estado. Él lo denunció, según él, promovido por mafias vinculadas con oscuros intereses políticos tras las elecciones del 7 de febrero. ¿Cree usted que estamos viviendo realmente un proceso de inestabilidad democrática como lo denunció el candidato Lazo? En primer lugar, para manejar términos como golpes de Estado y otros similares, hay que ser muy cuidadosos, porque no se puede decir fácilmente que haya un golpe de Estado. No puede darse, no hay ninguna participación militar de ningún segmento militar. No hay ninguna contravención en contra de las instituciones, de los poderes políticos establecidos. Por consiguiente, hay suficiente estabilidad para que se pueda seguir en el proceso democrático que corresponde a la época actual para el segundo debate especialmente y la segunda vuelta, como se le denomina. Esto es prácticamente aspectos de carácter político que no deben ser topados, que no deben ser mencionados o que pueden generar incertidumbre innecesaria. Ahora, ministro, el candidato Lazo dijo incluso que de llegar a ser electo, pues su primera actividad sería reunirse con el Consejo de Seguridad Pública. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con el candidato o ninguno? Ningún acercamiento. Y que tenga como propósito un acercamiento con el Consejo de Seguridad Pública del Estado es lo más lógico, porque quien quiera que sea el presidente electo, lo primero que tiene que hacer es evidentemente arreglar los aspectos de las diferentes instituciones. Hay que tomar conciencia de que la democracia se fundamenta en instituciones sólidas y el Consejo de Seguridad Pública del Estado es el más alto organismo de seguridad que tienen los países, obviamente el Ecuador también. Y ahí es donde se tratan estos temas que son delicados y que permiten ratificar, fortalecer la estabilidad democrática del país. Ministro, para cerrar, el día de mañana usted tiene que asistir, entiendo, a la Asamblea porque se va a discutir el tema de la ley de navegación, que ya lo hablamos con usted. Esto va a colaborar muchísimo con el tema que comentábamos antes, el tema del control del narcotráfico en el país en general. Efectivamente, he solicitado a la presidencia de la Asamblea poder participar en el segundo debate con el propósito de reforzar el criterio de la ley de navegación. Esto nos da un amplio respaldo a la autoridad marítima que ejerce la Fuerza Naval. Esto significa también respaldar a la pesca artesanal, a la pesca industrial, a ratificar la soberanía que tiene el país en la zona económica exclusiva, a garantizar que el transporte marítimo, el funcionamiento de los puertos, el tráfico tenga la suficiente garantía y presencia de la Fuerza Naval para que todas las actividades, ya sean de protección de las especies, la protección del mar territorial, la protección de las industrias marítimas, y todo esté garantizado, y obviamente el combate al narcotráfico en forma especial, considerando que Galápagos es un punto central estratégico para el combate. Por esa razón, estamos solicitando la readecuación de la pista y también será tratado el día de mañana, de tal manera que se pueda nocturnizar la pista de San Cristóbal para que funcione 24 horas. Todos estos aspectos están integrados en una sola estrategia. La hemos denominado la Estrategia de Seguridad Común Regional, porque participa Colombia, participa Perú, el P3 de los Estados Unidos o los P3 de los Estados Unidos en una cooperación contra el narcotráfico.